¡Suscríbete al canal! ¡Nada que ver! ¡Nada que ver más! ¡Nada que ver! ¡Listo, pa! ¡Se rolea! ¡Así nomás! ¡Se re-rolea! Yo tengo un verdadero cuatriciclo, rey. ¿Y ustedes qué se piensan? ¿Que voy a tener miedo de no usar mi cuatriciclo? ¡Pues no, pa! ¡Pues no! ¡No! Che, ¿cómo mierda saco el autobús? No me da cuenta que cambió el GC. ¡No, pa! ¡A! ¡No, pa! ¡No! ¡No! ¡No, pa! ¡Vamos! ¡No, pa! ¡No, pa! ¡No! ¡Ah, acá está el cielo! ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo que no te cabe todo? ¿Cómo que no te cabe todo? Perdón, perdón. ¿Cómo le habla yo a la señorita, compa? Te va a estar hablando de comida, loco. Ah, o sea que no le cabe todo el chori, usted está diciendo. ¿La parrilla cae acá enfrente o no? Todo el combo de todo no le cabe, ¿viste? Le cae la morcilla, ¿no? No, no, pero estábamos hablando de comida, ¿cierto? No es una parrilla. No le cabe todo el chori en el ojete. ¿Seguimos hablando de comida o no? Deja, remólico, me voy, chau. Voy a hacer de cuenta que no escuché nada. Y yo voy a hacer de cuenta que era mentira. Ok, así me gusta. Eh, manín, mi loco, que lo que. Tú tranquilo y yo nervioso, mi loco. ¿Por qué tú tranquilo y yo nervioso? Oh my God, Dios mío. No sabe lo que es. Yo sí que estoy chile. Yo sí que estoy chile, mamá huevo. El que te está buscando un coñazo, mamá huevo. Tú te lo estás buscando, yo te lo doy. Tú te lo estás buscando, yo te lo doy. El que te piensa que tus tigres son bacanos, mis tigres son mucho más bacanos. Mi loco. Está fronteando, mi loco. Tú no eres un tigre, mi loco. Yo sí soy un tigre. Uy, no me salió la del tigre. Sí, sí, yo le pago, yo le pago. Espere, espere, que estoy intentando. Ya. Falsa, falsa. Por razones como esta, que yo soy un tigre, mi loco. Que lo que... Que la calle bota fuego, fuego. Falla, falla. Uy, no estaba hablando, mi loco. No estaba apretando el botón mental, mi loco. Estaba como un boludo haciendo chistes boludos. Y nadie lo escuchó. Eso es no ser un tigre. Bueno, muchachos, ¿alguien sabe dónde está el GC? Porque me parece que acá ya no es más, ¿o sí? Escucha, compa. Agarra la flecha y seguíla para allá. ¿Ah, sí? Toma, va a agarrar el viaje y se lo doy a tu mujer. Joda. La mujer y la otra, compa. Uy, disculpa, mi tigre. Ponete rodillas, pelada. Uy, para, para. Para, compa, que estás topiola. Uy, para, ¿y este? No, 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 no. No, se repicó, se repicó. Ey, yo no me quedo atrás, gato. Yo no me quedo callado ni a palo. Yo no me quedo callado ni a palo. Yo no me quedo callado ni a palo. ¿Cuál es el inventario? Yo no me quedo callado ni a palo, gato. Mi loco. ¿Qué pasó con ese tigre, mi loco? ¿Cuál era, el que está allá? Eh, mi loco. ¿Por qué la apuñala, mi loco? Bájate del auto a puño limpio. Eh, me diste el to' punta. ¡Cagón! A palo para ti ese coñazo, cabrón. A puño limpio. ¿Qué pasó, pa'? ¿De la banca? Sí. Tomá, tomá. Tomá, puto, cagón. ¡Pará! Está, me fue un facase. ¿Y vos qué saltás? Listo. Eh, pelado, mírame la de gato. Pelado, mírame la de gato. Vos a ver, compa. ¡Pará, puta! Eh, déjalo, déjalo. Yo no quería hacerlo, mi loca. ¿Tú te obligaste? Ella, ella me obligó, mi loco. A mí yo la quería matar, pero no me iba a matar ella. Uy, viene ahí. Bajaron al pelado. No sabía que tenía facas y no le daba a ese también, amigo. ¿Qué onda? Se repudrió. ¿Fuiste pelado? No, niñe, no, no, pelado. Llevo una ambulancia, compa. ¡Puta madre! Amigo, se repicó. ¿Qué onda? Bien día tienen toda navaja. Le saca la cadena, letrío. ¿Qué, compa? ¿Cuál es esa, compa? ¿Cuál es esa con la navaja? No, no. Me recagó a piña la guacha. Uy, este policía es un chupapija. Se repicó, señor. Se repicó, loco. ¿Qué pasó? Sí, loco. Pueden correr al herido de la mitad de la calle, porque si no pasa eso. Yo voy a correr, yo voy a correr. Amigo, de la nada se re empezó a picar. Igual ese se metió. El de pantalón rojo se metió corte, corte. Llevan a los servicios sanitarios o llegan al hospital. ¿Vos también te dieron? Sí, pero yo no tenía nada que ver, comí un puntazo de onda. ¿Vos laburás acá? Sí. No puedo soltar, pero ahí está. Estoy desocupado, ya terminé con este. Mirá, ya terminé, dice. Se vería... Un sujeto... Que vivo... Sustando asistencia médica. Esa es la paja del GTA, amigo. Cuando te morís... Estás muerto una banda de tiempo, boludo. El de pantalón rojo apuñaló al de blanco, pero me quería apuñalar a mí, por eso yo lo fui a apuñalar. Uy, viene ahí. ¿Este me salva? ¿Me salva? ¿Sí, salvame? ¡Salvame, puto! ¡Me hizo el amague! ¡No! Ah, mirá, abrió la puerta. Está haciendo todo el rol. Decime que me salva y es un capo. ¡Sí! Lo agarra con cuidado. Llévatelo, llévatelo. Buena pa, se pusieron la... Tira el río, ¿no? No, no tirá el río, va tirá. No tirá el río, dice. Pero está en cuero, tiene que tener calor. Lo llevan a dar un rato. Ah, este debe ser la banda del otro. Sí. Ay, llevo el... Cosetti. Para que lo bajo. Abrime la puerta de... Ay, de verdad. Y mírame a los ojos que me caí. Pero... ¿Qué voy a responder si está haciendo a mí? No. Uh, viene ahí. Decí que me vine a atender a mí primero. Ruta. Agarra un boxer cagado. No. No. ¿Por qué tiene un boxer cagado? No, hace un día tiene que poner un boxer cagado esa. Sí. ¿Para que no le doy la cabeza? Eh... Como prefieras. Si está complicado, que lo primero guarde. Ya estoy en... ¿Tienes comida, papá? Mira, está repegado el... El doctor. Pidime, te lo traigo. Creo que te la pongo. Creo que te la pongo. Está repegado el doctor. Al pelado se la puso. Más respeto con el calvito, loco. Hola, Jorge. Chicos, si yo lo re defendía, amigo. Lo estaban por apuñalar atrás. Le metían la mano a uno. Lo estaban por apuñalar la coma, ¿sí? Vinieron y le hicieron el tuki. Amigo. Ya, vino uno, pero la paga así. Yo... ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Con el pelado. ¡Pum! Mano atrás. Y bueno, hice un par de metros más y la apuñaló a otro. Está todo re loco. Amigo, como tres. Andan re picados. Igual uno se bajó, me apuñaló a mí y hubo un gato. No sé qué onda. Lo quería apuñalar a este y me pegó a mí de onda. La shock era su amigo, no sé qué onda. ¡Qué puerta de mierda! La puta que te parió. Oh, a ver, pará. Es verdad, amigo. Se repicó. ¡Pah! Me empujé con la chota, pará. Ahí está. Esa cosa que la deformen, eh. La voy a hacer un agujero de bala. Olvíate, después que yo era el chapiza. Olvíate, si te me encanta. Quédate tranquilo. Yo soy veterinario de auto. Quédate tranquilo. Eh, médico, ¿después me podré atender a mí o tengo que ir al hospital? Me quiera la api, verá. De una. No hay una nada. Es horrible. Percibí Que vendrón. Ti-ti-ti-ti-ti pe prin pepiri. El don cambia eso Empezó y dos kills Che amigo, hiposta que podían ser tres Pero no sabía que el otro tenía navaja Prétame la ambulancia Cosetti Voy a comprar unas empanadas Prétame la ambulancia Cosetti Ah, por eso me tiró el barradu Si necesitaría sutura Porque si necesito sutura Él es el que la Cosetti Malísimo Mopa Jorgi de mierda No te subas Jorgi Dale Corki Siempre quise subirme una ambulancia Dale Corki Es un vehículo Siempre quise subirme con un fiambre atras Siempre una primera vez para todo Olvidate El colpe El Jorgi de mierda El Jorgi de mierda El Jorgi de mierda No 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 Guardá eso, bachín que onda cumpa, no me la conté más, Maximiliano Cosetti no, como Maximiliano, Maximo Maximiliano Cosetti, un gusto, como dice que le va che, que onda esta herida que tengo acá o sea, fue muy profunda, como para que usted me la, Cosetti malísimo, pa no se le conoce la Cosetti, solamente le puse una sutura anda a pedir la llave del club de comedia, que te lo den a vos si, no, la verdad que si, boludo, soy un hijo de puta fue muy malo, lo acepto si, usted se baña con shampoo o con blem con su mujer, Cosetti ah, está bien y yo opino que es la mejor marca de shampoo aclaré sus dudas me alegra mucho ayudar a la gente pulir y encelar como dice la mujer del mecánico como, que dice, oh, 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 así dice no, dice pulir y encelar, pero te lo hace con el culo, o no, meca supiola no, pará, meca topiola, no seas cosa que no me eşs No quiero morir No quiero lustrar la cabeza Sin un tipo de tranca ¿Cómo es su nombre? ¿Yo? Por este post Spiderman Maximiliano Kosaki El chafa Yo soy el chafa Para alguna consulta ¿Te cuenta con seguro médico? No compañero, la verdad que no Ok, le realizo una pastura ¿La dejo acá? Sin membrillo Dale, si, si Ahí donde usted quiera, líder supremo Che, ¿vos sos mecánico? No, yo soy médico de auto Perfecto, ¿no me chupás la pija entonces? Corki, correte Porque te va a llegar a vos Eh, el Corki se pone la 10 ¿Me la paga o no, Corki? Ahí está Dale, Corki Corki, Corki ¿Chiste de quién es? Ah, Corki, ponete la 10 Pagame la factura Que yo si renuevo A ver No, se veis que está el caballero Uy, ya me la hizo a mí, boludo Ya No sé, alguien Mal ahí, boludo Che, y los apuñalados que estaba Eh, que, que no me acuerdo de nada, bro ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba ahí todo cogido yo? ¿Cómo? 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 Eh, me pusiste un robo a tienda Amigo, me pusiste hurto de Eh, de menores ¿Estás re atrevido? Che, médico ¿Me querés atender, por favor? Sí, ¿qué les pasó? No eres la cola No, mentira No, es que estoy reñando, rey Che, ¿vos sos el que estaba laburando acá recién, Egraso? Me está en un puntazo ¿Cómo? Sí, ¿cómo te acordás? ¿Dónde? Ah, no sé Muy buena pregunta Me voy No, bebé No, bebé ¿Qué haces, líder? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo legal? ¿Todo correcto? ¿Te acordás de mí? ¿Vos eras mi jefe? Oh Sí, ¿cómo te vas, querido? Todo remilpiola, ¿vos? Todo remilpiola también Todo tranquilo Che, me gustan mucho su auto, boludo ¿Me lo regalás? Joda Te lo regalo Muy facho Un impala, pa Ahí no te mataron a Biggie ¿Sabías vos? Che, no sabes de dónde saco el auto ahora Porque como que no me deja sacarlo en el garage acá Está medio cerrado Capaz que me lo mandaron para otro garage Probate en el que está allá En el que está acá al ladito Que allí me está revisando el auto, pelado No Eh, alta nave Tiene esta ¿Dónde la compraste? ¿El extranjero o de aquí? ¿O de aquí? Pa Esta La fui a comprar allá por el norte, viste Che, y esta la podés Como arreglar, ¿no? Eh, la pintura no Ah, ¿no? No, si así va, moría así ¿Puedo estar? No, que hacía, hace nada arriba No, en el container Bueno, ¿no me llevaste al garage de allá lejos? ¿Qué garage? Va, no sé Porque acá no me saca el auto ¿Vos te saca el auto ahí? Vení, vení, vení Vení, lo cambiando el lugar Ah, y yo como un gil Tremendo impala, pa Ah, no, no, eran la del Biggie ahora, ¿no? Eh, compa Che, estos puntazos Te pearon, eh ¿Qué me pegó un puntazo, compa? ¿No sabés? Uno que estaba batido azul y rojo ¿Azul y rojo? Ah, como boca Dea, reperdí Ah, mirá Es esto Como la 12, dijo uno Como la 12 Es este, compa Azul y rojo, listo Eran los family Dea Uy, este, mirá El clásico Virgo, pa Este, este me gusta, pa Me gusta mucho este Uf, amigo Este es digno de un pelado como yo Muy digno de un pelado como yo Es terrible Percibir Que vendrán Y no saben el dolor Alta nave, amigo Vamos a dar un par de vueltas Por la city O sea, a ver Es un peti-peti-petiti Vamos a dar la vuelta Y la chimpeta A la filada Se la repeta Oh, oh, oh Eh ¿Qué onda, abuela? ¿Cómo, abuela? ¿Dónde sacaste el registro, abuela? Casi me choca Pero, ¿cómo, tío? ¿Has visto cómo venía? En contraman Igual alguien lo puede traer Yo venía a flama, papá Vos casi me chocás Abuela ¿Te gusta el cuatri? Este es un dinca Y está bueno, eh Es un medio grande, eh Pero Y vos, ¿por qué no me viste el choto? Abuela Ja, ja, ja Disculpa Estoy pasado de pastillas, rey ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Te bancás esa carrerica? ¿Esa carrerica o no? ¿O no le metés a eso? Hasta el hospital Hasta el hospital De puta madre De puta madre Que los remilparios Dale, le mandamos A la one, two, three, eh Si llego primero Me da el auto Y si yo llego primero Me da el auto ¿Qué te parece el negocio? Negoción De concha de la lora Dale, uno, dos, tres No me da cuenta Que no me anda el cuatro No me arranca rey Ah, pero yo le estaba apretando el botón E De acá del tablero Soy un mogólico Dale, pa One, two, three El que gana es puto El que gana es puto Activo hechizo Me la corte Me la corte Que me rompió Igual no importa Era todo cuestión De mi plan malévolo ¿Entendés? El que gana es puto Pum Hechizo activado Y no hay desputización ¿Entendés? Bien, bro Te felicito Escuchate lo que dije Apenas arrancamos El que gana es puto Dije Así que te felicito, bro Tremendo Igual te iba a dar el auto Me da lo mismo, la verdad Uh, no me la conté ¿En serio me lo regalás? ¿Me regalaste una vez? Che, estás re fachero, príncipe ¿Qué onda con vos? Está re musculoso todo No me la conté Que ahora hay gimnasio Para lo afroamericano No te escucho Que si estás hablando No te escucho Pa Bueno, rey No lo escucharía 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 Que si estás hablando Que así No ves No te escucharía No te escucharía No te escucharía ¿ living en el dolor? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? que ha dejado junto a mi y con toda la ilusión de que un día volverá solamente para ti y eso que pasa pacha todo bien pacha y esa mierda mano no no esta es una bicicleta una bici ah es una patineta si una patineta exacto rey epa se juntaron los tacheros que onda mirar a quien encuentro que pinta se remi un remo a tacatán rey no me la conté que el carl cuidado cuidado que hace longas car están todos los muchachos que me dicen longas car a ver si me puedes seguir un tantito por favor yo vamos vamos no te la puedo creer que se abrir una empresa de taxi como progresa la gente pero pinche suerte no que pasa longas cara como va pa todo tranquilo todo tranquilo que onda todo piola pa todo piola acabando un par de vueltas recién apuñale un par de giles vos sabes me hice respetar me gusta me gusta a ver piros pero no hablen en el medio de la calle eeeh yita rortiva la morrorra si si la morrorra escucheme la morrorra escucheme con ese nombre mi nombre el chafas pa el chafas el chafas el chafas necesitamos hablar un tantito con usted ah vale que si longas car no me la conté quedando buscando laburo y me van a me van a ofrecer laburo en sorpresa de taxistas eeeh algo asi se acuerda de su hermano no? si como no olvidarme del calvo klein perfecto entonces bien quiere que nos siga con ese 4 o vienen alguno de los autos iiii yo mi 4 y vos y vos con mi 4 se la banca este eh listo dale dale de vuelta al barrio por favor listo vamo 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 los pibes ja si pam mi pam sun 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 mi pam aca cuch ñam 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 me la conté que tos son de morón mi pa una concha de tu madre es una trampa lit pum lo emboscaba viste y lo entran a re caga tiró me paga me paga con su me paga qué onda este manoso que hace que hace la policía es un policía acá en los barrios de abajo Uff amigo WTF este barrio Esta muy fachero Con tu vieja la virgen Uff amigo alto barrio este No pero es que no se va Se piro Pero es que Alota la morrita Se esta bien pinche Boca Bueno Todo bien Que onda eh Alto barrio lukearon Que onda este barrio Mi hermana boludo Porque es re virgen mi hermana Una santa mi hermana Si mi hermana una santa Es igual a mi hermana No no mi mamá Mi mamá Bien virgen bien santa Pero como que es virgen Si me lo puse Cállate Madre es virgen idiota Jamas cogería con un tipo Disculpe 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 Uno se preguntara por que esta aqui no Y nos acabamos de conocer hace poquito Si 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 hace poquito La otra vez Igual hicimos una par de cuestiones Vos sabes Si se me tuve que navajear a dos personas Si nos navajeamos los repares Vos sabes Fue divertido Pues bueno Le aparecerá un poco Un poco impresionante Pero Este es su barrio Se acuerda de su hermano Si El Calvo Klein Pues Claro Como sabrá Usted llegó a esta ciudad Porque murió No Claro claro Después que el Después que lo cagaron a tiro Por allá Por Por donde yo vengo Por Dorrego Si Ok Entonces Venía de Dorrego Este pinche barrio Como ve Se respeta muy bien la jerarquía No Claro Y ahí vine a quien pinche verga Le toca El trabajo de jefe Y calculo que a vos Para ser el mas preparadito Acá No no Usted Que va a estar preparado este hombre Como que yo Bueno bueno morra Ese pinche cabrita Como lo cagó Eee Ahora si no me voy a darle Un pinche batazo A la mierda Amigo Eee Violencia a la mujer No A la mujer se la valora La respeta No me acuerdo que se diga Eso es Se las trata como princesa Ese Dios sea Y se la chupa la borrega Escúchame Que onda Y ustedes son hincha del AFE Por lo que veo Eh Somos hincha de Son hincha de Chicago Por lo colores Digo Somos unos pinches taxistas No me parece Perfecto Perfecto Pues bueno El pinche amarillo Lo usamos casi siempre Es nuestro pinche color Hace décadas Pero bueno Escúchame bien Usted tendría Que tomar el cargo De jefe En el pinche barrio Me escucho Y Un peso Pero vos sabés Que yo me reparo De mano Diría un ancestro mío Así que Nada más tiene buenos Necesita ayudar en algo Usted sabe que me cayó bien Y todo Olvidate Mirá los ravioles que tengo Vos pensá que Vos pensá que Transmito algo O no No sé Ahí está medio Le falta pelo Este pelo Marca todas las guerras Que tuve Mire, mire Pero está Está medio flácido Yo estoy tonificado Rey Este pinche crudos Marca muchas cosas Esos pinches raviolitos No marcarán nunca Uh Lindo el tatuaje Ese príncipe Está lindo Me voy a mandar a borrar Que tengo la espalda Con láser Y me voy a tatuar Es más bonito Es más bonito Si, si A ver Como le digo Lo citamos aquí Porque le toca Eh Sin usted No podemos seguir Con nada Y el barrio Se va a la pinche mierda De una compa Pero que onda En que Que andan moviendo Ustedes Actualmente Por aquí Por la zona Y usted que cree Y yo Por allá Por mi barrio Andaba vendiendo juguetes Juguetes sexuales Que tipo jugaste De lo De lo Uno La morrita Quiere Si no No Me pidió Un cargamento Se me calman Todos Se me calman Todos Se me calman Con esta Recién Dormiado Se la presento Esta Marquito Se llama Esta Ay Es una navaja Es una navaja Si Esta Esta pincha Y desmaya Pa Marquito Así que Se la meto Por el orto Y es que Yo creo que es más factible Espero Que la respeten No como esta señorita Que me parece Que quiere conocer A Marquito ¿No será Ayluo? ¿Qué? ¿Qué? No 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 La mujer anda Anda en sus días Dale que te va a pinchar Y demás Ya Y bueno Ahora escúchame Usted va a tener que liderar Todo esto Droga Arma Todo Ay Qué susto Obvio Pa No vale que sí Pa Eso sería terrible Eso sería terrible Olvídate que sí Pa Che Muy lindo barrio Digo guacho ¿Por qué no vine acá Antes Alquírame una casita ¿No? No lo tenía así Digo la pincha mismo No tiene que alquilar Casita Todo el barrio suyo Exactamente Che Está la colectiva Compa No vinimos hace mucho Con mi familia La suya Y bueno La de cada uno Así que Está bastante Falta Un poco De organización Claro Y su hermano Pues bueno Tuvo bastantes veces Enfermo Y no podía ni levantarse A pegarlo Igual Se lo merece Yo le dije El chabón agarró coronavirus Y a la semana Se curó Y empezó a decir Listo ya fue Ya me curé el coronavirus Ahora puedo coger Puta sin forro Puta sin forro Pum Se cogió a esta que está acá Y al toque se infectó Boludo ¿Entendés? Igual Esta pincha morra Me dijeron que es Que es hombre Murió al mes No me la conté ¿En serio? Ah Sí No tendrá nada que ver Con la muerte Del calvo Klein ¿O sí? Carlos Usted cállese la boca Que usted es un culi cagado Ya está Eh Aló Cagado Cagado pero con orgullo Reina Juliacán le dije Hija de su puta madre Pero Poco respecto Gracias Alés Carechima Olvídate que sí Bueno y quiénes son todos ustedes Entonces Para ir conociéndonos Este quién es El fumanchín Yo me llamo Michael Michael Mamá huevazo Michael Mamá huevazo Ah Michael Tu maldita Mamayema No el otro Mamayema El otro A ver Pego 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 Michael Mamá huevazo Perfecto ¿Y este quién es? Miguel Miguel Alto nombre virgen Molo Qué raro Y hasta que no escuche Hasta que no escuche El de este morro El pana miguel Este es el pana miguel Entonces Se lo ve fresco Se lo ve muy fresco ¿Y este? ¿Este cuál es? Si el Guillermo Puede decirme el Memo El Indio Uy DJ Memo No me la conté Que vos está re Canceler Pino A la joder A te jorre papá Este está Canceler ¿Y este? No lo puedo creer ¿Y este quién es? No te imaginas el nombre de este No ahí va Ese es el mejor nombre Ese es el mejor rato A ver a ver André Bato ¿Te están hablando? Dale No se ponga temioso No me gusta estar mal Ágale Ágale Le digo mi nombre Todo el barrio lo molestó Añañín Velázquez Sotero La orga ¿Cómo? 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 Vago de la ciudad ¿Cómo? Añañín Velázquez Sotero Ale la orga ¡Ah! Pero Para llamarte así Así tu primer nombre Tiene que ser Kamisaki Kamisaki Añañín ¿Lo ubica ese? ¿Cómo? Me apodo es Ano Wey Así se lo dejo Ano Anakin Añañín Skywalker ¿No será vos? A lo que sí Wey A la ver ¿No va a todo Sería como el Jamajín? Añañín Skywalker ¿Y esta? La morra La cotorra Ardiente Alta palabra Mia Khalifa Pareciera un gusto ¿Mia Khalifa? Oh No me la conté Que vas a Prima de Wiz La Cantifla La Cantifla ¿Mia Cantifla? Me gusta ese Bueno Entonces Para recordar El Longascar Michael Mamahuevaso El Panamiguel El DJ Memo El Añañín Camisaca Y la Cantifla Mia Cantifla Perfecto Listo Y juntos somos Los Power Rangers ¿No? Los Teletubbies Los pinches Vavos Los malditos taxistas Los Vavos ¿Son ustedes? Los Santos Vavos Hacemos un pingo Él es Biggen Clica Vavos ¿Te sabe? Se ve va todo Ah Mirá Los Santos Vavos Sí Sí Claro Perfecto Los Santos Puto Vamos a hacer ahora Porque soy yo El que está el líder Y puedo poner el nombre Que quieras Los Santos No, 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 no 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 No, no Ay, ese nombre No me gusta nada Ese nombre Que le va a tomar Añañín, eh Ay, oye Eso no me agrada Ay, como ¿Cómo oye ese nombre? Ay, yo veo Un pinche Mohamedo Que verga Ah, la verga Ahí está Yo sí Mira, pero es el pinche barrio Espérenle, espérenle Ah, no, es el brasilero Bueno, falta uno Ah, el brazuca, wey Oh, ah Es el brazuca, va todo Mampus, cabrón Viene flotando Un pinche gorro ¿Qué pasa, cabrón? Sí, viene la noche Oh, ojo Ojo Anda en una Anda en una Solo, L Ay ¿Qué tranza con este? ¿Qué tranza? El hijo del tranza No se para, hermano El tranza Ese es el brasilero Que nos habla español Se lo presento No, me la conté Que se llama Ronaldinho No, güey Se llama Ronaldinho Vengase 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 ¿Qué pasa, su padre Vengase ¿Qué pasa, su padre Vengase ¿Qué pasa, su padre Vengase ¿Todo bien? Uh, pero no se entiende Una mierda, brazuca Ah, me voy a tomar El culillo Fue a la puta No se ¿Qué pasa, su padre Mi nombre Mi nombre es Suave, hermano Puedo hablar Un poquillo Español También Uh, pero para el orto Con respeto y humildad Príncipe Estoy aprendiendo Acá Mi amigo Añañín Me está ayudando A hablar español Pero sí Pero sí Pero sí Pero sí Pero sí Pero escuchá Escuchá ¿Cómo es? Eh, vale para mí Tremi Bum bum Tam tam Tremi Bum bum Tam 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 Um bum Tam 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 Un bum Tam 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 Che, pero escuchá Eh, brazuca ¿Cómo es tu nombre entonces? ¿Dónde llamás? ¿Dónde llamás? No te llamás un hombre Uy Andere vato Andere vato Andale 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 Wachín Presente ese vato Pero es que ya se presentó Hombre no escuchó que es el Joao Cabrera el Joao Cabrera que mierda hizo ah y como es el apellido entonces Joao Viño como como ah la Silva anda cagada pensé que era esta Silva tremenda risa pero vos que onda vos tenes oro de ping vos debes pegar una locura de la suca mucho fácil manito esta es la que invoca el famoso Chihuahuey el demonio espiritu de los perritos nosotros le decimos cotorra pero por la cotorra la misma la misma la misma wey una catarata do iguazú es más cosorra que parió a la verga hay que puta que parió ahí voy aprendiendo che pero para no había una mina más con ustedes se 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 fue no se sabe vestir hermano que hizo la de Capuf esa es la que no se sabe esa es la que no se sabe vestir no sabe esa se fue a la casita se estaba cagando y se fue a la casita pues ya salto cagé claro claro si si che pero ok y usted señorita puede ser que sea de Beverly Hills pues no no te viste la peli el chihuahua de Beverly Hills no la viste joda princesa che vamos a dejar las cosas en clarana de princesa vio a ver un poco de respeto se me mueve no no a ver es que tiene respeto se le dice que no me diga princesa a ver a ver un poco de respeto ya está a ver me le estoy diciendo que no me diga princesa no más cálmese usted está bien compa yo por mi bardeme pero después van quien será que yo bardeo a una banda vos brazuca la concha de anita hey hermano hey hermano escuta shhh calia su boca tampoco está bien compa hey escuchá nadie pinta auto acá el brazuca o el pelado nadie tiene un pinta auto express un pinta auto que esa mierda mano es que yo no he dicho a ver escuchame un segundo yo no le he dicho porque yo no quiero que usted me llame princesa ¿por qué? porque es que yo soy una reina ¿vio? ahhh tardate bastante igual en pensar de punchline a ver a ver a ver a ver internet explorer puta que pariu a ver a ver a ver chico estupida ooooh noooo amigo tenemos todo tipo de animales mirá a mi en el jardín todos son locos en el jardín a mi de muy chiquito me enseñaron a hacer como hace la vaca mirá preguntame como hace la vaca ¿Cómo hace la vaca, Mau? A la verga A la verga A la verga, vato ¿Y cómo hace el macaco, Joao? Ahí a la verga 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 Zafado, payaso, está mucho loco No manches, que crecieste ese gay Bueno, está bien, está bien Pinche vato, crecieste Irmao, ¿sabes cómo hacen las cotorras Du catarata de Iguazú? ¿Cómo que ya? Uy, la verga ¿Sabes cómo hacen las cotorras en la catarata de Ñágara? ¿Cómo hace, Irmao? A la verga A la verga ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Sabes cómo hace la cotorra que tiene tu mujer? ¿Sabes cómo hace la cotorra que tiene tu mujer? ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Por favor, no! ¿Sabes cómo hace la cotorra de la mujer de Arguello? ¡Qué arguello! ¡Qué arguello! ¡Te la puso hasta cuello, compa! ¡No! ¡No! ¡Sí, claro! ¡Volvimos, papá! ¡Sí, estaba esperando eso! ¡Joder, papá! ¡Joder, papá! Bueno, compa, esta parte no solo es el barrio, eh también tiene parte de atrás A ver, a ver, mostrame, mostrame ¡Ah, cabrón! Hay reversora que estaba yendo el cabello ahí ¿What? ¡A la verga pinche Jesucristo! ¡What the fuck! ¡A la verga pinche Jesucristo! ¡Amigo, el verdadero líder de los santos cago! ¡A la verga pinche! ¡Oh, la cotorra de Venezuela! ¡A la verga pinche! Pero, para, no puedo ser un santo vago sin hacer el tributo a la virgencita ¡Venga, venga, venga! ¡Acompáñenme al tributo a la virgencita! ¡Es así! ¡Por favor, virgencita! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor! ¡No, no, no! ¡Por favor, te lo pido que eso no! No era así la concha la lava Porque va a empezar a llover ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico, Dios mío! ¡Está bien, está bien! Bueno, a ver, mostrame el barrio, mostrame el barrio Pero, ¿qué quiere en ese cuatriciclo? Vato, ahí está el Lato Morrito, si la quiere conocer, vato Sí, sí. ¿Dónde está, dónde está? ¡La negra! La negra, pinche negra asquerosa, que no sabe manejar, pero ahí está ¡Señorita! ¿Cómo dice que le va? ¿De cómo le va, pues? Me presento, el Chafa El Chafa, un gusto A mí me dice, Yaira, pa' los compas ¡Yaira! ¿Sí? Eh, altopodo, Yaira ¿Sabes cómo es a mí el Chafa? ¿Y a vos? ¿Cómo te dicen? ¿Y a vos? ¡Ja! ¿Por qué no te dije cómo me dicen a mí? ¿Cómo te dicen? El Chafa ¿Y a vos? ¿Y a vos? ¿Cómo te dicen a vos? Porongas Me gusta tocar longas ¡Ja! ¿El que le gusta la poronga? Con respeto y humildad Obviamente, jamás olvidar la humildad Cualquier golpeo, cualquier insulto a madres Siempre tiene que ser con humildad No sé Claro, es que hay una mala palabra en este barrio Hay que pedirle para una virgencita, por favor Claro, exacto Exactísimo Pinche estúpido Disculpe mi lengua Perfecto, perfecto Bueno, vamos, vamos Mostrame el barrio ahí Para ver qué onda ¿Pero quieren el 4 o qué? ¿O vamos caminando todos juntos? Vamos caminando Vamos hermano Primero vamos por la zona de los marihuanos Pep, véngase Uh, ah Niño marihuanos Niño marihuanos Ohhhhh Che, no había chance que digamos eso al mismo tiempo No, no, no A la verdad hay niños marihuanos con eso supo, wey No había ninguna chance Sí, poder de los pelados, vato Se comunican ahí con las calvos Usted no entiende, pinche perueno asqueroso Calvo no mata pelado Calvo no mata calvo Perfecto Supa Ahí está el estacionamiento de los marihuanos Aquí se fuma Y está todas las casitas Amigo, WTF Yo nunca había visto este barrio Oye, eso que ando en la city hace... Como bastante Es bastante bonito Es bien pinche bonitoísimo Esta parte nunca la había visto, guacho ¿Qué? Podés suelta a los techos y fumar Hay una palacita para hacer Amigo, un alto barrio Para ir con la BMX Amigo, ni antes había que... Che, y cómo te... Mi pinche grande Cómo te subí a los techos, eh Es bastante complicado Ya que está medio alto Pero... Mira, ahora... Para aquí es casi imposible subir, eh Casi No, es imposible casi Yo lo logré un par de veces Madre de la madre, eh Pinche mierda Bueno, aquí se puede sentar Ay, a la verga Uy, tiene DirecTV, joya Estamos parceros para que aprenda yo Así es como se hace Piros, que no saben hacer nada A ver... Se saben todos los piques esta Que era policía con otro PJ No, no importa No, como ven, como dice A la verga El otro día, no me conocieron La morrita O alguien me dijo 10, 4 Que mierda es eso Si No, morran por favor No tengo idea Bueno, después esta la parte de atrás ¿Cuál? ¿Cuál? Ahí está No amigo, que onda, acá puede vivir 25 mil familias, pa Acá que entra el que quiera, que le hacemos boleta Si, 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 y está el estacionamiento después Uy, pero que hace la gorra por acá, ¿y este? Ah, este es un homie Ah, un homie Ahí tiene ¿Qué? Che, pero que onda Corre, cago Lo hago, corre Eh, what, what, what Ahí tiene, pa que tenga Estupido Amigo, vinieron en auto, me cagué una pata Hola, güey Pensé que era de Grove Street, compañero, debe ser uno de los infiltrados Yo también, güey, yo también de los infiltrados ¿Estás seguro que ninguno de estos es infiltrado? Ay, no Oye, Carlos Che, ¿y qué hace la luz de la poli por allá? Eh, después de luego lo tengo a un lado Ah, dale Hay un vehículo de las polis ahí Ah, está estacionado hace bastante, ignórenlo Está ahí, ahí otro, el otro lado de Grove Street, no hay pedo Está ahí todo tiroteado, de verdad Sí, igual como todavía no somos muchos en el barrio Falta que venga gente de De México y por las zonas de Los Santos Está medio pobrecitos Este, cae mucho la policía Claro, claro Como que no imponemos todavía Claro, obvio, viento Y después, después por aquí está la placita, si quiere ir Igual, a verla, a verla Vamos a verla, vamos a verla Vengase, vengase por acá Che, somos una banda Somos lo que estamos Somos lo que somos Somos lo que somos No, amigo gigante este barrio épico Che O sea, hay que, tengo que conseguir unas paredes bici Si, eso queríamos hacer ayer Pero tenemos que ir a un pinche concedionario No sé cuántos estarán Hay que comprar autos para algunos Y todo eso, si quieres lo podemos hacer Perfecto, pa Aquí los morritos Hacían esculturas y cosas así A ver Mirase Oh, a pintor de la La chiclaba en botellas Aquí es el freestyle Hay cosas así, mor Márala No sé, tiene radio Épica placita, pa Acá se hace una regla rica, compe Free estilo No sé, pelón ¿Tú tienes radio, pelón? A ver Tengo una levité de naranja, ¿es lo mismo? No, no, no No, 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 no No, 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 no Si queremos Podemos ir a comprar los vehículos a la gente que le falta Uh, vamos a hacer eso Yo también me tengo que armar ahí Una ropita Que use amarillo Porque mira No, también Tiene que cambiarse Cero amarillo yo, eh Claro, claro, claro Ahí está la ganzuada que te compré el otro día, vato Vale, vamos pa'l barrio Arrancamos, arrancamos No, no, no Si quiere vamos pa'l barrio a agarrar los autos Arrancamos, cabrón Uh, somos unos re padres, pa Que venga quien quiera Uy, que era lo ahora Uh, amigo, somos todos re estúpidos, pa Si, güey Ahí va, ahí va ¿Y qué onda? ¿Tienen pica con algún otro tipo de giles por acá? ¿Y por acá? ¿Y por los barrios bajos? Carlos, güey, ¿y este asbo aquí atrás? A ver acá Hay un autito aquí, un asbo Che Diga Bueno, vamos, vamos a... ¿Nadie conoce un mecánico que pinte? Eh... El... El taller, eh, compa Hay que buscar a ver si pinta el 4 Hágale, hágale, vamos ¿Está lindo el 4 o no? ¿Está limpio? Es una nave Somos... Eh, hay una ambulancia, ¿qué es ahí? Hay una ambulancia Bueno, vagos, vagos, vagos No, guacho, épico este barrio, amigo No me imaginé que estaba tan piola, la verdad Lo felicito, muchacho Tremendo barrio Tremendo barrio Tremendo barrio Vamos a dar par de vueltas Quiero irse para la tienda de ropa de barrio bajos Bancame que no puedo prender esta wea No hay pedo Este, los que le falten autos, si quieren le piden prestado a los homies Allí atrás había un tornado Y un bucaner y de todo Dale Vamos para... para una tienda de ropa Eh... va entonces su auto, ¿no? ¿Nadie viene conmigo? Sí, sí, sí No, 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 ese es mi auto Eh... vamos a la de barrio bajos Dale A la tienda de barrio bajos A la de ropa Y sí, gente Voy a tener que volver a poner el mapa como antes Porque... Ya me olvidé todo Nos fuimos Somos O no somos Ahora que estamos solos Todos Che, se extrañaba el GTA Está lindo pae Ah... que se repique Me quen de quem El nah güero papá Nadie tiene música para poner Nadie tiene música para poner A ver guacho, vamos a ponernos bien fachas, que en realidad va a ser lo mismo que esto pero Pimbat, no olvidate, corta la hocha ¿Qué onda los perros? Corta la hocha, mirad la llanta de boca ¿Qué onda ese? No veo de la señorita Uh, 95.4 ¿Está linda esta o no? ¿O muy amarillo? ¿Está peor a esa o muy amarillo? Ahí está Muy de guachín en un flan, ¿no? Y no, no va Uh, está lleno de rollo acá Ahora sí, pa Pongo el verdadero sombrerito Uh, ojo Este está bien meginarco Ojo, está bien meginarco Ojo, está No, 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 no Uy, correte la concha de tu madre Correte la concha de tu madre Correte la concha de tu madre Vago, vago, vago Vago, vago Ojo Oh, de agudines o no Y en cuero ¿Dónde era el underhirt era? ¿Eso es un NPC? ¿Cómo andan? No, parceron No, hay una banda acá, boludo Hijas de puta Muchísima gente ahí, boludo Muy jugado ahí, ¿no? Con la pistola Ahí está la chapa de policía Regil No somos los vagos No somos los vagos Somos los que dan en el pecho De tu hermana le echan un cago ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora ponía Out Fit Fit 2 Vago Perfecto No, que pelotudo Nosotros somos los vagos Este rango loco El mundo está bajo Subiendo pa'l cielo Rezando el rosario El tinio no se hace Tenerlo claro Si te cojo Te la vamos a hacer Si tú me ves Juro que tú vas a correr Manecando siempre ¿Cuál es el amigo de la ¿Cuál es el amigo de la La venda de la de esta? Yo creo que ahí te refacha Gente o no Che, yo creo que estoy Por la duda voy a probar otro Borrito Si, si Uh, este va Y este está muy amarillo ¿Qué bueno? A la hora de que somos muchos Jaja 14-1 Si, es la primera vez que va a la tienda de ropa llena de gente La pinche vieja esta va a sacar bastante dinero Está linda esa La verdad Esta vieja viene de diario Esta vieja está forrada Y este está bueno pero ya lo tienen todos los pibes No es para que va a sombrero, ¿no? Si Uh, ahí está, mirá Vagos, vagos, vagos Ah, puta, es que padre, uh Anda mal esa mierda, no se sube Súbala a vos, eh, mao Jaja ¿Y qué pasa, Melo? Que leo, y te cae Y gorrita va, pero ¿Qué pasa, para agua? Bueno, nos vemos, loco Salud, ven, ven Te cuidas Y gorrita re va Esta era la típica que yo me hacía Pasa que No sé No está Y qué tiene que ver Y qué tiene que ver, que, que, hijo El compa ese Dice que Que, no, ustedes no son negros Y nos lo va a saludar Que mierda lo pasa Que quiero matar Pues que se vaya a cagar Que nos ayude Pinche estúpido Que nos va a importarnos Que nos va a importarnos Que nos va a cagar Déjalo, déjalo Que coma mierda Pues esta gente Y la 60 de la 23 está linda Pero yo creo que el sombrero va, amigo ¿Qué querés que te diga? Bueno, también Voy Representa al sombrero Vamos a dejar el sombrero Y después lo cambiamos De última O este ¿Qué onda, compa? Ahí va Ya está todo listo Me gusta, me gusta O el sombrero ¿Cómo que decís? Ahí va, ahí va El sombrero Para mí No, para mí Esa está Chengón, eh Para mí A mí me gusta La bandana, la bandana Está facha No fuimos Entonces Papu ¿Qué onda, Taurón? Nos vemos, ese Hasta luego No, no, no No, no, no Ven con la nueva troca Hasta luego Hasta luego Hasta luego Se me cuida, negocio Hasta luego, se me cuida Eh, qué pasa Apuñalete y Lope Eh, qué onda Vos sos el coso Yo soy el coso, pa Topiola Vos sos el que se pica El que me repico, pa Mirá, este estaba De testigo De lo que me contaron Ahí, qué apuñalado Eh, compa Este Hágale, hágale Eh, y por lo que me dijeron En defensa tuya, compa Eh Qué onda Ah, güey ¿Cómo en defensa? Ahí me dijeron Que te apuñalaron a vos Y que yo tomé venganza Ah, pero bueno Yo sé Uno se bajó a apuñalarte a vos De una Y que yo estaba al lado tuyo Pero si no dijo nada Y en vez de pegar a vos Me fue a mí Claro, claro Pero bueno ¿Comió o no? No fue en el mismo momento, cabrón Porque comió Dos comieron Que comió, comió No, no sabés qué va a hacer Bueno, cheto, compa NB Cuídate, compa Somos los que se echan un cago Ya está, hombre Nos vamos Vamos a comprarle la radio Eh, falta ahí A un meca, boludo Ahí me pinto el 4 Vamos, vamos Vamos, sí, sí ¿A qué meca puedo ir? A ver, el de los Santos Custom, güey Aquí, aquí mismo A ver si me encuentro la morrita ¿Qué es esto? Somos los que se echan un cago Vamos a los Santos Custom, güey Fuimos para allá Che, pongan la music Pongan la music El jefe quiere Quiere pintar ahí La 4 Vamos a toñar Son bolos que se echan un cago Uy, qué onda de ese pá Andaba full Uy, el Lowrider también, ¿no? Niveles de agua bajos ¿De agua? Ah, cierto que en este juego también tenés que tomar agua y comida, boludo Me había olvidado Somos los que se echan un cago Tu hermana vive por Santiago Del estero y sabes que hago Ah, y falta el Minichamino todavía Ahora que me rescato Somos los repares Uy, la concha de la lora Che, amigo Muy Gangstal 4 ¿Qué hizo? El Salchi falta, sí Nada, pero se ve que no podía Pero el Salchi también está Somos todos los mismos de la cruz, boludo Todos los mismos pibes Somos los repares Uy, no me la conté Dejamos al barrio Prendió ¿Qué onda, compas? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Escuchá ¿Alguien, alguna de ustedes Tunea? A ver, deje ver Decime que sí No se encuentra, pero si quiere Le puedo llamar a una Uh, si me llamaba Una joya Vale, vale Uh, qué lindo que está acá Compa Remodelaron todo Pa ¿Qué pasó? Remodelaron todo Está gigante ahora Está bien chido ¿Qué, también tiene persiana Por allá, a ver No, no Por ahí, por ahí Acá va a todo Por acá, por acá Ahí está la salida Uh, épico, amigo Amigo, está re piola ahora Tiene puerta por todos lados Jefe, tiene que entrar A alguno de los bloques El 4, eh ¿Cómo? Ahí llama Un pinche mecánico Tiene que entrar A uno de los bloques El 4 A uno de los bloques Que está allá Así es Entraba al primero Sí, sí, sí Entraba al primero Cuidado con el tanque De gasolina ahí Tranquipaje Es el conductor designado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Porque es que a veces Que no hay Sí, me dijo Que me consiguen ahora Una mina Jefecito, vengase Que le tengo la radio aquí hoy Vengase Gíramela, a ver Tiene el jefecito Y La La frecuencia Es nada 85.5, eh 85.5, eh Órale Sí Uy, cómo es Uy, amigo Se cuánto, no Uy, se me ve Real chévere la radio ahora 85.5 Por cierto, jefecito Ahí en la radio ¿Me escuchan? De ru... Sí, sí Órale, órale Tampoco con este vato Uy, épico, guacho Estos vatos están bien tontos Ya está Pa' chingarlos a todos Amigos Estos mecánicos Son bien pelotudos ¿Por qué? Sí, comentaron que Vamos al Venice Uno me pega sin razón Y otro es Pelotudo ¿Al Venice va todo? Eh, me comentaron Que van a abrir Posiciones dentro Que chary, hijo de puta Que chary Che A ver Che Bancame que pregunto Si Sí, sí, sí Vamos a ver No, no, no Pregunte Porque ya nos canta Responder bien mal Vamos a ver Veníse Vamos a ver A ver A ver si tiene un poco Más cuidado Con quien se meten Bien pelotudo Que chary, hijo de puta A ver si empiezan A atender mejor A los clientes Eh Por favor Bueno Lo esperamos Discúlpeme Eh Fue ahí Un error Todavía no llega La señorita Para tuñar Pero dijo Que volvía En casi nada ¿En cuánto decís Más o menos Que vuelve? Yo creo que En media hora Puede estar por acá Ah, bueno Ya está Por esperar media hora Ahí Casi nada Casi nada Por serte En tres días vuelve Bueno Vuelve en cinco Una semanita de vacación Ahí Ajá Una semana Bueno En una semana vuelve Cheto En una semana Tiene acá No busquen problemas Listo, listo, listo No busquen pleito Con esos estúpidos Pero nadie Está buscando nada Pero quieren ya relajarse Está hablando ahí Y ya está ¿Y qué? ¿Para qué relajarse? ¿Qué? Si fuese un aviso Tranquilo usted Vamos, vamos Vamos Venís, venís Vamos, vamos Vení, vení Subítame un cero No sé A la verga, vato Dale, arranque Arránquele Si le pinchen Y se frenan De golpe, güey Pues me dice a mí Que aprenda a manejar El puto cabrón Y tú no te quedas Para atrás, eh Recojalo, güey Y se lanzó el solo Por pendejo Que lo recojan Ay, cabrón Soy bien pinche, boludo Venga, señor Ese gato, ganadante ¿Cómo haces el tirón, vato? ¿Qué es el pinche chupapija? Esas palabras que usa De cheto Y esas cosas Que verga Me caí bien de cheto El cheto ese El cheto ese De queso, güey Antes Ay, amigo ¿Qué tal yo hace de chal? Se parece como a los takis Caímos de cheto, güey Cabrón, me hice bien pingo Por eso ni te recogí a la verga Yo dije Ya está muerto La matosa se dice Chinga Su madre, batón Hola, verga Dice carro Te reprimedí, pa Ahora se le avanza, nyanin Mío, qué bien Que se me ve el juego, ¿no? Somos los pacos Echamos un caco ¿Qué pasó? He vuelto con él ¿Qué haces, pelado? ¿Qué? ¿Qué haces? Me caco Espera pa Que a papia ¿Todo piola? ¿Cómo? No, se llama así él Nada más que él no sabe ¿Cómo le va, señorita? ¿Todo bien? Todo bien, ¿eh? ¿Todo piola? ¿Vos? ¿Vos? ¿Qué onda vos? ¿Compa? ¿Todo bien? ¿Qué más pues? Todo melo Todo melo 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 Apellida Chupa Melo ¿Lo conoces? Es un gran prócer Sale en el billete de dos pesos El señor Chupa Chupa Melo Si podría dejar su quatri afuera Estaría mejor Porque ahora voy a querer salir Y lo que no voy a tener es fácil Ok, ok ¿Para qué lo consulto con mi manager? Dale Consultalo rápido Ey Ey Ahí, ahí mi manager Dice acá la chica si Si no pinta un trío Joda Ay, si por favor Hace mucho No hago un reliso Las relaciones Usted sabe Bien, está bien ¿Los neones lo dejo ahí? Eh, sí Es muy facho El Benice ¿Qué onda? El gobierno puso más presupuesto En los talleres Vale, vato Vale Eso Le dio a morar Los lugares, vato Amigo, altos autos Somos los pacos Paco Paco Que pegada, gato Uh, esa es la que puñalé Se pica Se recontra pica O no se recontra pica Amigo, no Ah, la mierda Ah, no No me anda Mirá No me anda la voz, boludo No, amigo Con razón Pablo Pablo Que putas, caracuagón Así Eh, compa Me mandaste a volar, compa ¿Dónde sacaste el registro? Che, loco Me lo compré hoy el auto La puta que lo parió Che, como brilla el auto, guacho Ven y manejarlo a todo Ey, me vas a decir cuánto es Es gratis, pago, reina ¿Cuánto? Hay que regalar ustedes Anda, ya va de casualidad Dale Gasolina, gasolina ¿Quién tiene gasolina? ¿Querés gasolina? Yo te voy a dar gasolina No, no me la conté que eso da de shanky, pa Eh, me tuñal Eww, córreme tú ¿Tiene el 4i? Sí ¿Tienes gasolina? Esta mierda no tiene gasolina, cuello Córreme, córreme Pablo, Emilio, Escobar, Gaviria Bueno Oiga Oiga Pablo, Viria, Escobar, Emilio A la rubia esa que está allá No, no, me diste mal la llave Me diste mal la llave A ver, ya me diste hasta el cuchillo Bien, morre ya mi bonito, eh Altas nalgas Pablo, me diste Yo recién la apuñale a esa Ah, loco ¿Por qué? Ya sé Es porque fue una defensa propia Ahí la he echado yo A ver, vato ¿De qué forma la apuñalo, güey? ¿Puñal de carne o la otra? Muchacho ¿Puñal, vato? ¿Puñal de carne o el puñal del filo filo? Muchacho, ¿me escucha? ¿A mí? ¿A mí me habla? ¿A mí? Sí, sí, sí ¿Qué onda? Estaba ahí En el whatsapp Le voy a decir que no grite tanto Porque yo voy a pasar un poli Y escucha lo que dijo Como que Lo veo un poquito complicado Ah, no, no pasó nada Tranqui, que venga nomás Dale Dale ¿Cómo sirve el carro? Pues no enciende Prendelo Huevón, ya le estoy dando a encender Y no enciende ¿Qué patente es? Dale, whatsapp La, no sé No está, ya estoy ahí Dale, pinches, panches ¿Qué onda? A ver ¿Es para tuning este, motro? Sí, sí, maestro Olvídate, no tiene llave Uy, sí Re robable Olvídate Lo quiero en rojo Nada, remolí Qué color de mierda Mirá todo el otro pintado rojo Pará que adivino el color, eh No me digas Preguntame si brilla, po A ver, a ver Ya, tú madre Somos lo que es echar un caco Upa Ahí o mate No, no, ahí, ahí Che, pero Bueno, fijate si tiene color secundario Facha igual, facha Che, ahí entiende Ah, no, yo tengo Sí, le cambia abajo Fíjate Los ¿Cómo es? Los metales El eje Uh, épico Ajá A ver Está bonito, eh Papiola A verlo en rosa No A ver Ahí El anterior El anterior El anterior A ver Ese Y va ese Me gusta Oh, piña Tirafacha es A ver Y que más ¿Qué más le puede agregar eso? A ver ¿Le pongo este? Sí, sí Ponle ese Ponle ese ¿Qué más le puede agregar? Ah, aguanta Si no me equivoco Se le puede sacar Peor Fijate ahí Fijate ahí Lo que puedo hacer Uh Me podré la mochila Ahí, mira Pero si que va de viaje Oh, olvidate Tengo que llevar un par de fierro A ver ¿Esa sola tiene? Eh, no Ahí anda pasando Esta Y esta A ver la otra La anterior La primera La otra Uy, ese bolsote Me va, eh Dejale el bolsote Cuidate Puedo guardar un par de cosas Cuidate Ahí tienen los caños de escape Uy, hubieron cuatro, tío A ver, a ver los caños Este Eh, de atrás lo vas a ver mejor A ver, agachado Que tiene el mismo Pero doble Este Y cuádruple Uh, el cuádruple, el cuádruple Hach Somos los Bacop, Bacop, Bacop A Dios mío Bacop, Bacop, Bacop Más le podés Mucho bello Mucho Sí, es mío Ponte Hey, hermano Elón, elón Cajita de loncherito A ver, ¿esa sola? Sí, hermano A ver, seguí, seguí Este y este Sí, agregale Mientras más grosso se vea Más intimidante Buah ¿Qué le agrega a la jarrita esta con el color principal o de cara de secundaria? Eh, negro, negro Sí, dejálo negro Olvidá, te tiene una banda de cosas A la mierda que tiene una banda de bolso, boludo Aunque me fuera tan lejos Se hacía Cuba en cuatriciclo Ojo, ¿y ese? Opa A la mierda, banda Se le va a poner un techo después ¿Qué le pongo? ¿La pala o le pongo el de ese? ¿Ese o la pala? ¿Ese, no? Sí, sí A la pala está acostumbrado, manito Eso fue turbio Eso fue duro ¡Uuuh! ¡Bien picho mamelón ese! ¡Uuuh! ¡Ese está mejor! ¡Oh, meldeus, cara! ¡Uuuh! ¡A la mierda! ¡Tan piola la bata! ¡A la mierda! ¡Uuuuh! ¡Auuh! ¡Aaah! ¡Uuuuh! ¡Oh, no, no, no! ¡Qué pardo! ¡Qué pardo da papelada de Amazonas! ¡Wai, verín! ¡Uf! ¡Aguántela, Fe! ¡A la mierda! ¡Segui pasando, seguí pasando, seguí pasando ¡Segui pasando! Había uno que estaba bueno Que era el tercero que me mostraste Ah no, pero sigue habiendo más distinto Sí, este es el último Tiene una banda Épico, guacho, encima quedan todos flamas El tercero... Pongan y todo No, el otro El otro, ese Ese, sí ¿Lo mandó este? Mandale ese Sí, pero mejor Para que parezca más grande Es como cuando Tenía el pito corto y te ponía una banana Dentro del pantalón De nada Nunca hiciste eso Cuando fuiste a una joda Pum, pito corto, banana adentro Te fichaba en el bulto diciendo Mirá, reúlterio La bolsillera Oh, ah ¿Cuál? ¿Le hacés la paja a un linchera por el bolsillo? Ah, la perja Mientras duermen en la calle Este estético no tiene más nada ¿Qué decís? ¿Vos? ¿No? Estético no tiene más nada Para hacerle ¿La rueda nada? Ah, la rueda sí Ah, la verdad Una pinche roja Fijate si le podés poner ahí La llanta O si le podés poner Viste en accesorio La rueda que tiene como letra En la llanta Digo, en la goma Sí Somos los que se echan un cacu Esa es una de todo terreno, ¿no? ¿O no? Sí Cheto, a ver Esa, esa van ¿Esta? Sí ¿Y le puede cambiar de color a esa? ¿Y puede dejarlo bien negro? Eh, perdón Uh, ¿a ver en blanco? Ahí está ¿Dónde estás, para? No, 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 negra Porque estoy viendo la... Ahí No, no, no Samba, no, Paco Ahí Está lindo No, no, pero negro Negro, negro mejor Perfecto, irijillo, príncipe Ah, mira, le puede cambiar el color de la red ¿De qué, a ver? Lo de adelante A ver, no veo ¿Qué está cambiando? De la... De la caja va todo Ah, de la caja, eh La red está oscuro, los colores Uh, mirá, de la red Ponele un amarillo Ahí, ¿no? Voy No, 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 nada Ahí Y sí, dejar así Si no, no más Tomo lo Paco, Paco, Paco LSB Gang Uh, amigo, con esta Me voy a Jujuy Ida y vuelta Sin pagapeaje Rompo toda la barrera A la verga va todo Vectaria Perfecto, pa ¿Qué onda? ¿Cuánto es? 15 lucas 15 lucas Ah, ¿para qué rompimos? Tres ¿Tres lucas? ¿Qué? ¿Qué? Tiene que Tiene que Tiene que Tiene que ¿Tres lucas? No, me lo pagas a cargo Yo después te giro ahí A la indemnización No, no hay pedo No hay pedo Ando con como 25 Que no en cuenta Ah, sí 4 4 4 3 Gírate 3 ¿Le hiciste el motor y todo eso o vos no haces eso? Eh, no, le trago Dale, acelo Me gusta ese número de cuenta Es que por eso es que está barato ¿Por qué no le puso barato? Claro, con razón Eso te sale ¿La armadura se la pongo? ¿El comer? ¿El chasin blindado? ¿Cuál es eso? A ver Para eso no tengo Bueno, es que cuando choque Te aguante una Pero, tipo ¿Es algo estético? ¿Cambia algo? No Es el blindado Ah, no Es para que duré más Ah, no Sí, sí, sí No, no, no Mejor no le agregues nada Porque yo no pago, viste Yo la digo ahí de arriba Pero no, no Tranqui, tranqui No le agregue nada Capaz que ahora te traigo otra nave Listo, padre ¿Dónde quedan? Me dice cuánto es 3.000 Somos los que se echan un cacu Eh Sí Somos los babos 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 Dale Dale, dale Yo cuento grande Bailan como No vemos No vemos, compa ¿Cuánto no sabía? ¿Es de cuánto? ¿Me dijo? 3.000 ¿Cómo, hermano? 3.000 Amigo gigante, boludo Es como un auto Que no es un auto ¿Qué no es un auto? 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 Eh Alto quad, brother ¿Qué te pasa? Alto quad, eh Es un camión Amigo gigante, boludo Amigo muy grosso esto La concha de la lora ¿Cómo se siente? Está muy facha Pero es gigante Es gigante, boludo ¿Qué? 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 Yo también quiero probar No, pero es que Estela está A ver Uh, épico Cómo se sube Guacho Amigo épico Alta nave Ay, pa Tu que vacha Olvídate Como jefe ¿O no? El jefe siempre Que venga guacha Sí, sí, sí No Yo nada más Estoy probando La haciendo otra Sí, sí, sí Así decía Mi anterior ex Yo nada más Estoy probando El pene Decía Desgustando La nutria Negra Che, voy a guardar Esto Para que no se me Destunee La negra Se fue al baño Hoy ¿A dónde va? Vamos Porque si tú No la quieres Ella buscará Otra cita Y nosotros Ganamos Cansando Lindo auto Rey Fader Pruebe La bocina De esto No le puso Un sonido Ahí No le puso Un sonido Gangster Ale Gato Opa Ah 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 Es que le va a todo De vuelta a todo Todo Eso está Ey Pareciera se pasó Se pasó Se pasó Se pasó No, no es en el otro Cambio Eso no es Eso no es Mirá Hasta lloro Se manga Hijos de puta Debo haber quedado Como un idiota Vale, vato Si Vato, órale Eso sería terrible Eso sería terrible Eso sería terrible Sabían que se hace La voz de un niño De nueve años Hágale, hágale No, lo agregó Chicos Esos de día Te div De caballidos Uy, te sale igual Bebluda ¿Cómo haces esa voz? Tengo la voz tan varonil Me agarro los pinches huevos Che, ahí vengo Me voy a quedar ahí Entranse un segundo Ahí vengo, gente A la droga, compa ¿Cómo haces esa voz? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Ale, Inni? Sí, ahí Le busco ¿Dónde está? ¿En el Venice? ¿En el Venice? ¿Puedo venir alguna? Gracias Voy, voy, voy Voy, voy, voy ¿En el Venice? ¿En el Venice? ¿En el Venice? ¿En el Venice? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Repítalo, repítalo. Ahí, dígame si le llegó el mensaje. Sí, me llegó. 9, 4, 1, 4, 1, 3, 1. 9, 4, 1, 4, 1, 3, 1. 9, 4, 1, 4, 1, 3, 1. El chafa, el chafa El chafas El fachas El chafas Bueno, muchachos, nos estamos viendo mañana Seguro Se me recontra mi cuidar Dale, pa Dale, compa, suerte Somos los pacos Paco, Paco Bueno, guacho, bien ahí, espero que Haya llevado el rolcito Aunque no hicimos mucho, pero hicimos la presentación Oficial de la Bandurri Seguro role un poquitito más Voy a tratar de rolear un poquitito más Y nada, eso, guacho, y no pasa nada Tipo, está todo piola Nada más que tengo bastante sueño Y quiero contestar Un par de mensajes que me han llegado En dos semanas grabo un videoclip Bastante piola, bastante jodido Dos días de filmación De un tema que voy a sacar que está totalmente Épico, guacho Y el video va a ser una locura Así que Ando medio full Mañana me tengo que levantar temprano también Y ya media tarde Así que Enve, guacho Se me remil cuidan A ver Aunque un poco corte Ahora voy a decir